...la línea de crédito de carbono que nos da la posibilidad de alcanzar los dos grados hacia finales del siglo. Entonces, por eso es muy importante que en estos años se llegue a ese acuerdo y se trate de hacer una transformación de las economías para poder bajar los niveles de uso de hidrocarburos. Adelante. Adelante. Y bueno, en términos, estos son datos de América Latina, la región emite el 10% de las emisiones globales, eventualmente el 48% de la generación eléctrica en la región son de fuentes renovables porque hay muchos países que basan su generación eléctrica en hidroeléctricas, pero casualmente esos países ahora están enfrentando un impacto del cambio climático, que es la sequía. Entonces, imagínense esas grandes inversiones en hidroeléctricas que no está siendo utilizada porque no hay agua. Entonces, bueno, ese es el patrón, es la región más urbanizada del planeta y eventualmente, si ustedes lo ven como negocio, la región de América Latina tiene el uso en términos numéricos de mayores camiones de transporte público. Entonces, para los empresarios, considerar que América Latina es el que usa más transporte público, llámese camiones o BRTs, es un gran negocio, ¿no? Y eventualmente si se puede transformar a gas y si luego se puede transformar a camiones públicos con generación solar o eléctrico. Entonces, yo creo que esa coherencia en políticas públicas tiene que bajar a las decisiones de negocio, a las decisiones de las ciudades, a las decisiones de las empresas. Adelante. Y bueno, esto es básicamente la evolución de la huella de carbono en la región. Vean cómo, por ejemplo, la generación de energía ha tenido un incremento los últimos 12 años de 44 por ciento, la industria de 57, el transporte de 49. Entonces, vean cómo básicamente se repiten más o menos en América Latina los grandes retos de México. No es el transporte, sí, es la generación de energía y eventualmente pues las empresas y las industrias que quisiéramos que sean cada vez más eficientes y que transiten hacia una economía menos carbonizada. Adelante. Y bueno, este capítulo era básicamente en cuanto a la descarbonización en la generación eléctrica, la electrificación de transporte, la captura de carbono a través de bosques, como sumideros y la modernización industrial. Adelante. 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 Esta es la demanda por electricidad y las emisiones asociadas para su generación. Más o menos es una proyección al 2070. Y bueno, para la región, es una región afortunadamente con crecimiento económico, con perspectiva muy buena y lógicamente eso conlleva una demanda de energía más alta. Adelante. Y estos son los recursos renovables de América Latina. Muy rápido, ustedes ven que como región también la capacidad que se tiene de energía renovable. Por ejemplo, vean la eólica, que es la verde, la eólica en tierra es la verde, la solar fotovoltaica. O sea, vean cómo región y también México sobresale en esas dos grandes potencialidades de energía renovable, en eólica y en solar, que son los desarrollos que ya estamos viendo en el país. Adelante. Los costos de generación, si ustedes ven, por ejemplo, vean el azul, no veo muy bien aquí los colores, pero el azul es la eólica y la amarilla es la solar. Vean cómo los costos han caído sustancialmente, los costos de generar energía por esas fuentes han caído. Adelante. Esto es el marco de regulación de los países en América Latina. En azul están todos esos avances que ya muchos países en América Latina están haciendo para poder promover mayor energía renovable en sus países. Adelante. Y estos son costos proyectados de generación de energía eléctrica. Vean, por ejemplo, le dan otro clic, por favor. Ese es el costo de lo que nosotros llamamos ciclo combinado, que usa gas. Y, por ejemplo, vean cómo en algunos, si ahí faltan, ya sí están los años, ustedes vean, por ejemplo, cómo al 2025, que es el color azul menos fuerte, cómo la eólica, bueno, ya está por abajo del gas natural en muchos de los países de América Latina, y cómo, por ejemplo, la solar fotovoltaica se espera que en el 2050, si ustedes ven ahí, sea la energía renovable más barata que exista. Entonces, yo creo que esas proyecciones tienen información tecnológica, información de inversión, información de mercado, y que es muy importante que ustedes la consideren. Adelante. Estas son las metas que tienen algunos países de energía renovable. Como ustedes saben, gracias al Senado y a la Cámara de Diputados, como regalo de Navidad, el 24 de diciembre se promulgó la Ley de Transición Energética. Y en esa Ley de Transición Energética, México establece como meta, en esa ley, tener una composición de 35% de renovables para el 2024. Y si hacemos una proyección muy conservadora, nosotros podríamos como país tener una participación de renovables al 2050 del 50%. Pero si somos realistas en términos de mercado y en términos tecnológicos, nosotros consideramos y estamos haciendo un escenario económico en donde México para el 2050 seguramente va a tener el 75% de energías renovables en su matriz energética. Y eso sería realmente una noticia muy buena, no sólo para la baja en emisión de carbono, sino para generación de empleos en nuestro país. Adelante. Y bueno, en la ruta de esa descarbonización que se necesita observar a partir del 2050, porque si no se observa a partir del 2050, muy difícilmente vamos a poder llegar a esos dos grados centígrados cuando más, como incremento en temperatura. En el país nosotros observamos, en América Latina observamos países muy comprometidos, como es el caso de Costa Rica, Uruguay, Nicaragua, Ecuador y Paraguay, que son los países que tienen las metas en este momento más altas en cuanto al uso, por ejemplo, de renovables y la transformación hacia transporte público y eventualmente transporte eléctrico. Adelante. Y bueno, yo creo que siempre se habla de barreras, pero yo creo que el mensaje para ustedes, porque digo, esta presentación tiene muchas gráficas y si quieren se las dejo y las comparto, el mensaje es ese, es qué vamos a hacer como país para tener una coherencia y una sinergia en políticas públicas para poder hacer que nuestras ciudades cada vez más inviertan en transporte público, porque desafortunadamente en cuanto al porcentaje de gasto público que ejercemos en las ciudades, todavía el transporte público tiene un porcentaje muy, muy bajo. Todavía seguimos premiando a esas autopistas, a segundos pisos, terceros pisos, que nos están premiando que sigamos usando un coche para una persona. Entonces, yo creo que esos patrones de consumo de las ciudades tienen que cambiar. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, para que el país esté listo para hacer esa transferencia de tecnología a la eólica, que ya se está haciendo porque tenemos 10 años o más generando eólico? ¿Y cómo le vamos a hacer, por ejemplo, como otras tecnologías limpias, como la solar fotovoltaica, en donde México se espera que en tres años haya un boom? ¿Queremos que todos los paneles que nosotros compremos como consumidores sean importados o que puedan ser fabricados en el país? Esa es una gran pregunta de política pública que se tiene que hacer. Y luego, a raíz de la ley de transición energética, ¿cómo queremos que el mercado eléctrico actúe? O sea, ¿cómo vamos a realmente asegurar que la promoción de las energías renovables realmente sucedan y no sigamos teniendo las inercias que eventualmente podríamos tener generando energía con hidrocarburos? Entonces, yo creo que esos son los puntos importantes, recomendaciones súper importantes que quisiéramos hacer en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias a Dolores Barrientos. Yo quisiera nada más hacer un comentario al margen, que es una buena noticia también, junto con la ley de transición energética. También en Cámara de Diputados, y esto lo digo a raíz de la preocupación del doctor Rodolfo Lassi, se aprobó en diciembre, y se lo publicó en el Día Oficial de la Federación, una reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y esto va en el sentido de que, como usted decía, el bajo nivel del registro de patentes en materia de tecnología ambiental en México es alarmante y ha sido alarmante porque no tenemos, no contamos con tecnología y la tecnología que tenemos que importar es muy cara. Para ello, se llevó, bueno, entre otras cosas, se llevó a cabo esta reforma que seguramente va a transformar el rumbo del país en materia de tecnología porque en años pasados, de manera histórica, todas las personas que hacían ciencia, investigación e innovación en este país, la gran mayoría lo hacía con dinero público, esto es, con dinero de becas o financiamientos del Estado. Al ser esto así, estas personas no estaban en capacidad de registrar o patentar sus inventos o su avance en la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque eran calificados, según la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, como servidores públicos, y no lo eran. Al recibir dinero público, estaban calificados como tal. Entonces, toda su investigación quedaba guardada en carpetas, en archivos. A partir de esta reforma, pues la gente en este país que haga investigación, ciencia, tecnología e innovación en materia ambiental, podrá estar en capacidad de registrar su patente. Ahora, lo importante va a ser cómo incentivamos a los centros tecnológicos y a los centros de investigaciones para que trabajen en materia ambiental y de cambio climático. Ese creo que es el reto inmediato, pero con resultados inmediatos. Entonces, es una preocupación que debe quedarnos menos y son las buenas noticias que debemos de darle al país. Sí se está trabajando en favor, y esto se hizo desde la Comisión de Ciencia y Tecnología, en donde yo soy secretaria también. Entonces, habrá que hermanarnos ciencia y tecnología y cambio climático para que podamos tener resultados sumamente positivos y de manera rápida. Con esto, le cedo el uso de la voz al doctor Roberto Dondisch-Glowinski, director general para temas globales dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, doctor Roberto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer compartir este panel con todos los aquí presentes. Con el doctor Molina, por supuesto. Muchas gracias por todo el apoyo y los conocimientos que nos ha dado a través de estos años, inclusive en las negociaciones. Por supuesto, el subsecretario Lassi, que incansablemente ha estado dando seguimiento en las negociaciones, pero por supuesto en la implementación nacional, que es la parte donde tenemos que llegar. Es decir, podemos negociar mucho a nivel internacional, pero tenemos que llegar a implementarlo. Y les puedo asegurar que tenemos un subsecretario que no ha parado y no ha dormido con el fin de lograr hacerlo. Y por supuesto, la senadora Garza, que siempre está con nosotros. Muchas gracias en todo este proceso. Todo el equipo de Céspedes, que siempre han estado acompañando. Y por supuesto, las agencias de Naciones Unidas, con las que hemos estado también trabajando. Muchísimas gracias. Y bueno, me da mucho gusto ver muchas caras conocidas, pero también muchas caras nuevas. Porque es importante que este tema empiece a socializarse todavía más. En la COP16 en México, logramos algo que no habíamos logrado antes. Y es que el cambio climático se convirtiera en un tema nacional. En un tema que no solamente los expertos conocían, sino que ya todos empezábamos a escuchar de qué se trataba. Y eso es algo importante, porque si no tenemos el entendimiento del problema, mucho menos va a haber la vocación por resolverlo. Bueno, me voy a enfocar hacia el Acuerdo de París. Si ponemos la siguiente lámina, por favor. Empezando con unas partes básicas y luego ya hablando de los términos del seguimiento al Acuerdo de París. Primero lo que tenemos que entender es que el Acuerdo de París no lo creamos en un vacío. Se crea sobre la base de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, que establece que los países tenemos que actuar para atender la acción humana que da lugar a la aceleración del cambio climático. En la Convención Marco lo que le falta es el decir el cómo. Eso está en cierta parte en el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto dice el cómo, pero sólo para algunos países. Y esto es bien importante. La Convención Marco, como muchos de ustedes saben, tiene dos anexos. Anexos de países que están obligados a tomar acción para mitigar la emisión de gas de efecto invernadero, en la base de que estos países en su desarrollo industrial contaminaron en el pasado, permitiéndoles lograr los niveles de desarrollo que tienen. Y en la lógica que los otros países que no están en el anexo 1 y 2, la diferencia es aquellos que tienen que dar financiamiento y no, y los que no, todos los que no están como México, que somos un país que no estamos en los anexos, el Protocolo de Kioto no nos obliga a hacer algo al respecto, nos invita a hacerlo, pero no nos obliga. No nos obliga bajo una lógica que era mal entendida, que es la lógica de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Las responsabilidades comunes pero diferenciadas es esta lógica de decir, bueno, sí, todos tenemos que actuar, pero primero que actúen los desarrollados, que esa era la visión sobre todo en el pasado de los países denominados BASIC, Brasil, Sudáfrica, India y China. Pero ¿qué es lo que empieza a suceder? Que muchos de los países en desarrollo empezamos ya a contaminar más que en el pasado, inclusive uno de ellos, China, se convierte en el país que más emisiones tiene cada año. Ante esta lógica, pues los países desarrollados dicen, yo ya no estoy dispuesto a seguirme comprometiendo a hacer acciones nacionales, si los demás no están dispuestos. ¿Por qué? Porque toda acción tiene un costo económico. Ahora ya vamos a llegar a un punto, como bien señalaban aquí, donde los costos van a ser menores. Pero hoy todavía tenemos un costo de acción. Y la lógica es, yo no me voy a poner en desventaja ante mis competidores, por tomar estas acciones si ellos no están dispuestos a hacerlo. Ahora, si todos partimos desde un mismo piso y todos vamos a actuar, entonces el costo es compartido y entonces sí estoy dispuesto a hacerlo. Y en esa lógica llegamos al Acuerdo de París, donde se establece, si bien bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, acotado a, en base a las circunstancias nacionales, a un entendimiento de que sí es verdad que algunos tienen que hacer más, pero eso no quiere decir que alguien puede no hacer algo. Y esa es la importancia. Todos tenemos que hacer. Siguiente, por favor. Si me ayudan a poner la siguiente lámina. Gracias. Entonces, el Acuerdo de París es el primero en el que todos los países del mundo, desarrollados y en vías de desarrollo, se comprometen a tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a mejorar sus acciones para adaptarse al cambio climático. Representa el llamado urgente a que todos los países trabajen para combatir el cambio climático todo el tiempo. Siguiente. Y algo también es muy importante, se hace también el llamado al financiamiento a favor de las acciones de cambio climático. Rápidamente vamos a ver los temas que México impulsó en el acuerdo, pero me quiero ir un poquito más hacia el acuerdo mismo y al seguimiento. Buscamos contar con las recomendaciones de la mejor ciencia posible la participación de todos los países en el cumplimiento de la meta colectiva, que son evitar un incremento por arriba de los 2 grados centígrados, buscando que sea menor al 1.5. O importante resaltar que esta formulación es una formulación mexicana, es una formulación que el subsecretario Lassi hizo en las negociaciones. ¿Por qué? Porque era importante destacar, sabemos que es muy difícil lograr mantenernos por debajo del grado y medio. Sin embargo, también había muchos países, sobre todo las Islas del Pacífico, que decían, bueno señores, es que arriba del grado y medio mi país está en riesgo de sobrevivir. ¿Cómo creen que yo puedo firmar un acuerdo internacional que permite algo que va a llevar a la destrucción de mi país? Tenían toda la razón. Y en ese sentido se busca un término medio donde buscamos seguro quedarnos por debajo de los 2 grados, pero tratando de que sea por debajo del grado y medio. Hablamos de derechos humanos y de la equidad de género, las medidas de adaptación al cambio climático, que aparte viéramos el tema de adaptación como un tema al mismo nivel que el tema de mitigación. Garantizar los flujos adecuados de financiamiento climático para incrementar progresivamente la ambición de las acciones de mitigación y adaptación a nivel global. Y en ese sentido, pues México sí tuvo un papel especial en el proceso de negociación. No creo que nosotros tengo que decir yo, creo que lo han visto ya reflejado en los acuerdos. Sí tuvimos un papel especial en dos sentidos. Uno, logrando acuerdos entre diferentes posiciones, pero otro que es muy importante, manteniendo una ambición alta, no permitiendo que el acuerdo llegara a mínimos. Y para esto formamos inclusive un grupo que eventualmente acabamos siendo más de 100 países, que es el grupo por la alta ambición. Es interesantísimo cómo se fue formando este grupo, un grupo que comienza a forjarse en una reunión que tenemos en Puebla y que poco a poco va tomando mayor nivel, donde países tan pequeños, pero tan importantes para este tema, como Islas Marshall, toma un papel importante, donde México toma un papel esencial, donde otros países, muchos otros países también participaron. Bueno, entonces, como les decía, los objetivos de México, promover la adopción en la COP21, un acuerdo que brinde certeza a todos los países y actores, asegurando la participación de los principales emisores, incrementar la ambición de las medidas de mitigación, así como consolidar la paridad política de la adaptación en el nuevo acuerdo, atraer proyectos de cooperación e inversión que coadyuven al logro de las metas que marca la Ley General de Cambio Climático, asegurar flujos de financiamiento climático predecibles, escalables, nuevos y adicionales, y en todo este sentido, impulsar un modelo de desarrollo global, sustentable, resiliente y bajo en carbono. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, no me voy a parar en el índice de México. ¿Qué es lo que se establece ahí entonces en el acuerdo? Buscamos, como decíamos, limitar a menos de 2 grados centígrados el incremento de la temperatura promedio, buscando que sea por menor al grado y medio desde épocas preindustriales. Los temas de adaptación toman un especial significado en los artículos 2 y 7. Financiamiento, que también está en el artículo 2. Medios de implementación, tema importante, no solo es financiamiento, también es transferencia de tecnología, por ejemplo, artículos 2, 9, 10 y 11. Siguiente, por favor. Si me ponen la siguiente lámina. Gracias. El tema de diferenciación. Esto era muy importante. Terminar ya con esta bifurcación en la toma de acciones. ¿Y cómo logramos terminar con esta bifurcación? Con una decisión que hace de esto un acuerdo que algunos lo han denominado un acuerdo mixto, otros lo han denominado de otras maneras. Pero lo que estamos viendo es un acuerdo que es jurídicamente vinculante, en el sentido que todo país parte, tiene que hacer un compromiso de las acciones que va a realizar. Sin embargo, cada país decide nacionalmente cuáles son esas acciones a realizar. Y entre todos, la sumatoria tiene que dar suficiente para lograr las metas de mediano y largo plazo que el acuerdo establece. ¿Qué pasa si la sumatoria no llega? Ahora les voy a decir. Pero veamos los otros temas. Mercados de bonos de carbón. Y esto es bien importante. Aquí fue una discusión filosófica muy interesante en la negociación. ¿Hablamos de mercados o no hablamos de mercados? Muchos países queríamos hablar de mercados, en el sentido que el mercado nos permitiera lograr contribuciones más ambiciosas. Pero había unos países que consideraban que el hablar de mercados no era compatible con su visión política del problema y su visión política de los mercados con una lógica del capitalismo. En ese sentido, lo que se logró fue establecer dos opciones, que son opciones que están en el acuerdo. Cada estado puede o no utilizarlas. Una de ellas es participar en mercados de carbón. Es decir, poner precios de carbón, poner sistemas de transferencia de bonos de carbón. Diferentes opciones de mercado. Otra opción es participar en lo que se llama no mercados. Es decir, otros sistemas para regular la emisión que puedan también dar lugar a transferencias. ¿Qué es exactamente? No queda claro. Queda ya a cada país o cada región que quiera desarrollar esos procesos. Y esos son herramientas que pueden o no ser utilizadas. Los temas de derechos humanos y género, que ahí sí les puedo decir que México fue quizá el país que más levantó la voz en estos temas. Desde hace ya tiempo, otra vez nos quedamos muy solos, desafortunadamente, sobre todo en el tema de derechos humanos. Pero logramos introducir este tema en el acuerdo. Pérdidas y daños, un tema muy complicado. Lo que se refiere es, si hay pérdidas y daños en algún país por una situación causada por el cambio climático, si tendría o no que haber un costo económico para aquellos que son los responsables del cambio climático para cubrir a los países dañados. Esto era un tema que los países desarrollados simplemente no aceptaban. Era una línea roja para ellos. Varias islas del Pacífico sí lo querían. Es muy complicado, porque simplemente un fenómeno meteorológico, cómo podemos determinar, esa ciencia cierta, si fue causado por cambio climático o no. Y esto es lo que nos obligó a más bien establecer un sistema de resiliencia para prevenir pérdidas y daños. Y esto es el tema que yo quería explicarles, porque es el tema que puede ser más interesante en cómo lo vamos a aplicar. Yo les decía, ¿qué pasa si al hacer la sumatoria no llegamos a mantenernos por debajo de los dos grados? Es el punto donde estamos ahora. Con las contribuciones que todos los países han señalado, estamos en un rango entre 2.7 y 3.1. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que también entendemos es que el avance tecnológico ha sido a tal ritmo que nos permite tomar acciones mayores en 5 o 10 años, que hoy en día no nos podemos comprometer a hacer, porque no tenemos esa tecnología aún. ¿Qué es lo que se creó? Ciclos, donde cada país va a establecer sus contribuciones cada 5 años. Y las va a hacer públicas, se van a registrar. Con el objetivo de que cada 5 años, y esto está en el acuerdo, cada contribución tiene que tener una progresividad sobre la anterior. Es decir, tiene que ser más ambiciosa. Además de esto, vamos a tener un balance mundial. No me pregunten por qué se llama balance mundial. En inglés se llama stock taking, a mí me tocó facilitarlo. Y yo nunca en la vida le llamé balance mundial. Pero a alguien se le ocurrió llamarle balance mundial. Donde nos reuniremos cada 5 años para revisar dónde estamos. Qué es lo que ha pasado a nivel mundial. Y dar un poco de la guía a los países para que en sus nuevas contribuciones tomen en cuenta qué acciones tienen que tomar. Además de eso, se crea un grupo de expertos gubernamentales que va a dar seguimiento durante todo el tiempo a la implementación de estas contribuciones nacionalmente determinadas. Eso es muy importante. Es un tema que facilitó directamente el secretario Paquiano. Y que fue aprobado unánimemente también. Ese es el mecanismo de cumplimiento. Además, tenemos todo un sistema de transparencia. Entonces, ¿qué es lo que logró este acuerdo? Este acuerdo logró ponernos las metas y hacia dónde vamos. Pero lo más importante es que estableció un sistema para llegar ahí. Un mecanismo que poco a poco nos va a llevar a ese punto. Porque hoy, como yo les digo, estamos en contribuciones alrededor de 2.7 a 3.1 grados. No es aceptable. Sin este sistema estaríamos seguramente muy por arriba de eso. Pero cuando entre en vigor en 2020, tendremos que estar listos para uno o dos años después presentar nuestra nueva contribución. Y tenemos que llegar al punto donde la sumatoria de esas contribuciones ya nos permitan llegar. Y no dejemos de pensar que también hay un llamado muy importante a lograr ya el pico de emisiones globales. Es la primera vez que a nivel internacional se hace un llamado y un compromiso de los estados a lograr un pico de emisiones globales. El momento que lleguemos al pico de emisiones es cuando cambia la lógica del desarrollo como un tema completamente separado de las nuevas emisiones y donde el business as usual ya no será el tema a seguir, sino los nuevos sistemas y nuevas facilidades. Esto es lo que nos hace pensar que este va a ser un acuerdo duradero, un acuerdo que nos va a llegar, que nos va a ayudar a lograr al punto donde tenemos que estar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nada más quiero darle la bienvenida y un saludo a la diputada Lourdes Valdés, que nos acompaña. Ella es integrante de la Comisión de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias, diputada, por estar aquí. Y doy paso a la intervención del doctor José Ramón Ardavín, que es director ejecutivo de Céspedes. Pero Céspedes, quiero decirlo, que sus siglas dicen Comisión de Estudio del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Senado y a la diputada por la presentación. Creo aclarar que no soy doctor. Aquí me ponen que es doctor y yo, bueno, le doy el grado que aquí me dicen que yo le dé. Le agradezco la diferencia. Tengo una maestría nada más, pero bueno. Muchas gracias por la invitación al Senado, que nos hacen esta diferencia e invitarnos. Quiero comentar que nosotros somos efectivamente una comisión de estudios del sector privado para el desarrollo sustentable dentro del Consejo Coordinador Empresarial. Y tuvimos el privilegio también de ser parte de la delegación mexicana, ahora que fue la COP de París. Entonces, bueno, les voy a dar la visión del sector privado, porque además de estar en las juntas de la delegación, estuvimos, por supuesto, en la sección de negocios de la COP, que fue muy interesante para poder escuchar lo que decían las compañías privadas, lo que decían presidentes de muchas compañías muy importantes que estuvieron ahí y que dieron la visión del sector privado. Black sigue, por favor. Bueno, y trataré de ser muy breve, porque ya además el tiempo está muy escaso, y sobre todo enfocarme, si quieres hablar en las siguientes láminas, más adelante, por favor. Bueno, lo que es el Acuerdo de París ya se ha comentado, cinco grandes temas principalmente, la meta a largo plazo, la revisión cada cinco años, el financiamiento climático que se comentó, la mayor transparencia y la adaptación, temas que se incluyen en el acuerdo. La que sigue, por favor. Luego hubo varias iniciativas, 10 mil nuevas iniciativas voluntarias, muy importante, que se dieron, digamos, a la par de la firma del Acuerdo de París, o incluso algunas antes. Quiero destacar, por ejemplo, la alianza para la inversión solar, motivada por la India, de un trillón de dólares, muy importante. Entonces, digamos, estas cosas se dieron en forma paralela a la firma del Acuerdo de París. La que sigue, por favor. La que sigue. Ahora, dentro de la parte de negocios, sí quiero destacar, hubo una alianza muy importante entre el Consejo Mundial de Negocios para la Sustentabilidad, el World Business Council for Sustainable Development, del cual somos parte, somos parte de su red, así como de la International Emissions Trading Association, de la IETA. Estas dos instituciones formaron lo que es una alianza para establecer el Business Hub, o la sección de negocios de la COP. Y en esta, dentro de esta alianza, digamos, se estableció el lema de Women Business Call to Action. O sea, a nosotros esto nos significa negocio. O sea, las empresas que van a la COP y que están en el tema de cambio climático, no están por un tema altruista. Están porque es un tema de negocios. Y esto es muy importante. Y dentro de esto, hay dos temas que se señalaron como principales dentro de esta alianza, que es, por un lado, implementar un precio significativo al carbono, lo cual puede sonar un poco contradictorio, cómo es posible que las empresas pidan un precio al carbono. Pero muchas empresas serias están pensando en un precio al carbono porque están claras de que si no hay un precio al carbono, no hay un piso parejo para la competencia de las tecnologías limpias. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, se calcula que en el mundo hay 500 mil millones de dólares anuales de subsidios a los combustibles fósiles. Entonces, las tecnologías limpias tienen que competir contra ese subsidio. Entonces, eso hace que no hay un piso parejo. Y eso, evidentemente, hace que no puedan, digamos, darse las inversiones a la velocidad a la que sería necesario. Y por otro lado, el tema de financiamiento nuevo y adicional, y a mayor escala. Y ahorita presentaré una gráfica que lo puede ejemplificar esto. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de esta coalición presentó una postura respecto al tema de la COP, muy favorable, por supuesto, al pueblo de la COP. Fue firmada por más de 600 empresas, 120 inversionistas, 150 ciudades y regiones, que representan en total 150 millones de personas y una economía de 11 trillones de dólares. Y bueno, dentro de esta alianza, de esta coalición de Women Business, hubo empresas muy importantes como Coca-Cola, Danone, HSBC, Kellogg's, Nestlé, Sony, Suez, Repsol, Tetra Pak, Unilever, tres mexicanas, muy importante, Bimbo, CEMEX y FEMSA, y cinco empresas globales que pertenecen al Consejo de Céspedes, que son ACCIONA, BASF, Iberdrola, Siemens y Veolia, que además, bueno, muy honrosamente estamos en Céspedes, que pertenecen al Consejo de estas empresas, y estas empresas fueron parte de esta coalición de negocios en pro de la firma del Acuerdo de París. La que sigue, por favor. Ahora, un tema muy importante es la parte de inversiones. Y la visión de las empresas es que con los incentivos apropiados, muy importante, lo repito, con los incentivos apropiados, se podrá invertir una tajada de los aproximadamente 100 trillones de dólares que se mueven en los mercados de bonos internacionales. Entonces, bueno, ¿cuánto quieren que sea esa tajada? Digo, si fuera 1%, sería un trillón de dólares. Entonces, digamos, lo que quiero decirles es que realmente las empresas globales y los fondos de inversión están pensando en inversiones mucho más grandes que los 100 billones de dólares que hubo como compromiso de financiamiento a los países en desarrollo. Y les voy a decir por qué. La que sigue, por favor. Actualmente, esto no es un tema de, digamos, del futuro. Esto es actual. En 2004 se invertían 60 mil millones de dólares, o llamado en Estados Unidos 60 billones de dólares en energías limpias o en tecnologías limpias. Y en 2014, 310 billones de dólares. Esto independientemente del Acuerdo de París. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si hay los incentivos adecuados, se puede elevar esto mucho más allá. Y no es una inversión pública, es una inversión privada. ¿Por qué? Porque hay un incentivo a invertir en tecnologías limpias y porque ciertamente invertir en tecnologías limpias en muchos casos es un negocio. Es un buen negocio y por eso cada vez va a haber más inversiones en estas tecnologías. Además de que estas tecnologías cada vez van disminuyendo sus costos, como es el caso de la eólica y la solar, y eso hace que sean muy competitivas y cada vez tengan una mucho mejor participación en lo que son los mercados de energía. La que sigue, por favor. Nuevamente, México participó en la COP y esto hay que destacarlo con el señor presidente que estuvo ahí encabezando la delegación. La que sigue. Las metas de México pues están muy claras en la INDC. 22% de gasto de efecto invernadero menos al 2030. 51% de carbono negro. La meta combinada de 25%. La que sigue. Y bueno, pues aquí tenemos un resumen de las metas. Cuántas toneladas en electricidad, en transporte, en deforestación evitada, etc. Y aquí sí quiero señalar que la cantidad más importante de la meta es justamente la creación de electricidad. Por eso es una excelente noticia que se haya aprobado la reforma energética porque eso nos permite justamente ir en la línea de poder permitir, número uno, la inversión privada en el tema de energía y número dos, dar dentro de las leyes de la reforma energética, darle un lugar específico a las energías limpias a través de la ley de la industria eléctrica y de la ley de transición energética. La que sigue, por favor. Ahora, aquí están señaladas los temas en donde México tiene que hacer un esfuerzo para su meta. Esta es una presentación tal cual de Semarnat que nosotros tomamos, que digamos es parte de, bueno, está anexa a la INDC o por lo menos se presentó junto con la INDC. A lo mejor no es oficial, pero es una presentación, digamos, oficial de Semarnat. Y estoy aquí señalando los tres temas que son más importantes. Por un lado, el tema de transporte, que ya se mencionó, que es por supuesto fundamental. El tema de generación de electricidad, que ya lo mencioné, sí que es el que tiene el mayor volumen en cuanto a emisiones. Y finalmente, el tema de uso de suelo y cambio de uso de suelo, que implica sobre todo reforestar y evitar la deforestación. Y esto lo quiero señalar especialmente porque aquí la meta es muy ambiciosa. O sea, no solamente es parar la deforestación, sino tener una reforestación positiva. Por eso la meta es una meta de menos 144%. Y yo creo que esto implica cambios muy de fondo en el país, digamos, con los incentivos, por ejemplo, para productos maderables. Que en lugar de que se comercie madera ilegal, pues sea un delito y que se tenga que comerciar madera legal. Sobre todo madera que además se importa a otros países, de especies de árboles que se siembran en otros países y que se llevaron de México. En Chile hay algunas especies de árboles que se llevaron de aquí, los siembran allá. Aquí crecerían más esos árboles por el clima, sin embargo, la madera la traemos allá. Entonces, hay que cambiar los incentivos adecuadamente para que en la economía sea un negocio los productos de madera. Y esto podríamos, por supuesto, digamos, incentivarlo y nos ayudaría de forma muy significativa a reducir la deforestación. La que sigue, por favor. Ahora, bueno, aquí ya está un poco en el PAI, cómo está el transporte, la energía, y otra vez todas las demás cuestiones. La que sigue. Pero bueno, aquí lo que es muy importante es que necesitamos una hoja de ruta. O sea, necesitamos un camino, un plan para poder alcanzar estas metas. Y aquí sí quisiera comentar que nosotros consideramos que la hoja de ruta está bastante clara en el tema de energía, porque hay una reforma, pero no está igual de clara en los otros sectores. Entonces, aquí nos parece que es muy importante que construyamos esa hoja de ruta, sobre todo para el sector transporte, sobre todo para el sector de reforestación, o la parte, digamos, de evitar cambios de uso de suelo, y buscar cómo podemos lograr que esto sea una realidad. Yo creo que necesitamos cambios importantes. Ahora, una cosa no está en la presentación, pero sí quiero decir, es que para cumplir las metas necesitamos inversión. Es muy importante, necesitamos inversión. Y para esto sí hay algunas propuestas que son importantes. Una de ellas, que es un tema bastante controversial, sobre todo con Hacienda, pero es un tema que tenemos que decir, se cobran aproximadamente 15 mil millones de pesos anuales del impuesto a los combustibles fósiles. Y cuando este impuesto se aprobó en la Cámara, se justificó a través de que sería un impuesto destinado justamente a inversiones verdes. Es más, hasta se le denominó impuesto verde. Sin embargo, este dinero no está claramente etiquetado o destinado a inversiones verdes. Y nosotros pensamos que, dado que hay un fondo de cambio climático, debería destinarse una parte, por lo menos importante, de esta recaudación fiscal a ese fondo, que permitiera incentivar inversiones público-privadas en acciones de mitigación. No decimos que sea un subsidio, puede ser un fondo revolvente. Ahora, el otro tema, por ejemplo, es la ley de APPs, la ley de asociaciones público-privadas, que, bueno, se presentó la ley, si no me equivoco, en el 2012, o cosa por el estilo, que fue que se aprobó, pero realmente la ley tiene fallas importantes. Tan es así que el mismo gobierno federal ya ha presentado en el Congreso una iniciativa para reformar esa ley. Porque como está la ley, no permite que los privados tengan certeza de que van a recuperar su inversión. Y entonces, bueno, así no va a funcionar esa ley. Aunque tengamos la ley, o sea, el hecho de tenerla no es suficiente. Necesitamos darle la transparencia y la claridad a los privados de que van a poder recuperar su inversión. Y, por supuesto, esto puede ser lo que dé la palanca para poder invertir en lo que se requiere. Luego, el otro tema es sustituir los subsidios en varios temas, que son subsidios a los combustibles fósiles. Tenemos subsidios a las tarifas eléctricas en el campo, por ejemplo. Tenemos subsidios a las tarifas eléctricas domésticas. En este último caso, son 80 mil millones de pesos anuales los que tenemos. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Vamos a sustituir estos subsidios por inversiones. Inversiones en la mejora de equipos de bombeo en el campo, e inversiones en sustituir las actuales conexiones eléctricas, además llenas de diablitos y demás, como ya sabemos en nuestro caso, en el país, por muchas razones, por paneles solares, que permitan entonces cambiar esta lógica de subsidiar por una lógica de invertir. Eso nos parece que sería lo más importante. Y, bueno, tenemos otro detalle importante. Somos de los únicos países, si no es que el único, que tenemos un arancel a los paneles solares. Entonces, bueno, pues claro, si quieres tú poner una granja solar, pues a tu inversión hay que agregarle un 15%. Entonces, ahora esa inversión es la que compita contra el gas y contra todas las otras opciones. Evidentemente, así, pues se hace más difícil que se pueda llegar a las metas. Y eso es un tema que también es sumamente importante. Y justamente, bueno, esa es la diferencia que tenemos con Estados Unidos. Decía el doctor Rossi, bueno, ¿cuál es la diferencia si tenemos el mismo sol, el mismo viento? Bueno, pues es que la diferencia, en parte, en parte, son los incentivos fiscales. En Estados Unidos, a pesar de que la Suprema Corte norteamericana, lo que está prohibiendo la Suprema Corte es que la EPA pueda hacer obligatorios, obligatorios, los compromisos que hay de energías limpias. Pero eso no quiere decir que lo demás no pueda seguir caminando. Los subsidios, no subsidios, los incentivos fiscales siguen estando vigentes. Y por eso, con esos incentivos fiscales, Texas instaló en cinco años 15 mil megawatts de energía eólica. En cinco años. Que más o menos es la mitad de todo lo que México tiene que crecer en energía, no de eólica, sino de toda la energía de aquí al 2030. Entonces, para que se den una idea del tamaño. California, bueno, pues muy independiente de los temas federales, California tiene una política muy estricta y muy ambiciosa en temas de energía renovable y de emisiones de carbono. Entonces, yo creo que precisamente eso es lo que tenemos que hacer, buscar cómo incentivamos la inversión. Y finalmente, yo diría que tenemos varios retos institucionales para México en el tema a propósito del Acuerdo de París. El primero es la continuidad de las políticas públicas al 2030. Por primera vez tenemos, bueno, por primera vez yo creo que hay otros acuerdos similares. Tenemos un acuerdo de largo plazo que va más allá de las administraciones sexenales. Sin embargo, este compromiso que hace el país lo hace como país, no como, digamos, administración actual. Y eso implica que las siguientes administraciones adopten esas mismas políticas y sean congruentes con las mismas políticas en el 2030. Por otro lado, necesitamos una mayor eficacia en la relación de los órdenes de gobierno, o sea, municipios, estados y federación. Porque tenemos ahí, por ejemplo, el tema del uso del suelo, es un tema municipal. Lo queramos o no, es un tema municipal. Las inundaciones en Tabasco, que yo cuando estuve en la Conagua las vi muchas veces, pusieron inundaciones en lugares que se habían inundado años atrás y era el mismo lugar. Y la misma casa que se había inundado se había reconstruido. Es que esas casas no tienen que estar ahí, tienen que estar en otro lugar que no sea el caos de los ríos. Tiene que haber, respetarse lo que es el uso del suelo. Y ese tipo de retos son institucionales y México tiene que asumirlos si queremos llegar al 2030 cumpliendo con nuestras metas. Y me temo que eso, perdón que lo diga así de claro, pero eso implica cambios constitucionales sobre cómo nos relacionamos, cómo se relaciona la federación, los municipios y los estados. Y digamos, pues bueno, tenemos que ponernos al día y hacer los cambios que requiramos como país para poder llegar justamente a estas metas de la mano con crecimiento económico y con generación de empleos. Muchas gracias. Perdón, doy las gracias a todos los panelistas que en esta mesa de manera puntual y estratégica compartieron sus saberes. Vamos muy colgados de tiempo por lo que voy a despedirme de manera muy rápida. Despido a mis compañeros de la mesa. Fue un honor compartir con ustedes esta mesa y este espacio así como con la gente que nos acompaña y seguramente tendremos un receso de minuto y medio solamente para cambiar la mesa y poder seguir adelante con el programa senadora salvo lo que usted indique. Solamente despedirlo si iniciamos. Así es. Senadora, les cedo el uso de la voz para que nos haga el favor de despedir a nuestros invitados de esta mesa. Sí, como no. Muchísimas gracias diputada. Gracias Dolores. Doctor Molina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es nuestro orgullo. Créamelo. Es nuestro orgullo. Y le comentaba hace rato al doctor que luego nos atrevemos a criticar a los talibanes cuando allá del otro lado de la frontera todo lo que está pasando. Los talibanes del siglo XXI. Pero bueno, muchísimas gracias doctor Lassi. Roberto Donis, gracias. Por favor, dígale a la secretaria que gracias por permitirle a usted estar aquí y que sabemos que eres parte de las negociaciones de hace mucho tiempo y te lo reconocemos enormemente al igual que el subsecretario Lassi. José Ramón, pues bien clara tu presentación, excelente. Gracias diputada por ayudarnos, apoyarnos en esto. Muchísimas gracias y los despedimos. Gracias a ustedes por permanecer aquí todavía. Un abrazo. De esta manera se desarrolló el panel sobre el contexto internacional para el cumplimiento del acuerdo de París. Realmente determinadas de mitigación y de adaptación. Sin duda el acuerdo de París es clave para que en el corto y mediano plazo México consolide su liderazgo en el mercado energético que es una visión que inspira a todos los aquí presentes y sobre todo a los panelistas y esperamos aquí que los ponentes de esta mesa nos hagan un diagnóstico sobre la situación que tiene el país para dar cumplimiento a los acuerdos de París que expongan cómo se puede lograr la meta comprometida para reducir las emisiones pero también para adaptarnos a los efectos para cumplir con nuestra meta no condicionada de un 25% en disminución de emisiones y si los queremos invitar a discutir sobre las capacidades que tiene el país para lograrlo tenemos el marco regulatorio adecuado las capacidades industriales y naturales para hacerlo el nivel de conciencia en nuestra población en nuestros órganos de gobierno para lograr una cooperación transversal y que se logre sin más por el momento le quiero ceder el uso de la voz a la doctora Isabel Studer directora fundadora del Instituto Global para la Sostenibilidad de Legada Business School del Tecnológico de Monterrey muchas gracias doctora al contrario muchísimas gracias diputado bueno pues es un gusto como siempre estar aquí senadora por su liderazgo siempre se lo decimos o sea creo que es muy importante y todos los que desde el Senado y la Cámara de Diputados realmente pues han creído que este tema es fundamental ya lo hemos dicho muchas veces no es un tema de medio ambiente es un tema estratégico económico de desarrollo económico que va a tener implicaciones geopolíticas muy significativas el Acuerdo de París como ya se ha mencionado bueno pues lo que refleja es que hay un consenso internacional generalizado de que este tema pues es es tremendamente importante para el futuro de la humanidad y ese consenso no es una cosa menor porque aún cuando pues se dice bueno pues era un acuerdo vinculante pero como es internacional pues quién quién lo va a aplicar o cuál dónde están las sanciones dónde están los dientes es un asunto importante efectivamente el que todavía ese acuerdo no tenga sanciones como tal pero todos los regímenes internacionales exitosos comenzaron por un consenso generalizado ¿por qué? porque son las normas y los valores que estos países ya aceptan como como las reglas que van a ir normando el comportamiento de los estados a nivel internacional entonces si ustedes ven el régimen por ejemplo de comercio de libre comercio pues es un régimen que ya ha avanzado a lo largo de los años y que hoy por hoy pues sí tiene efectos económicos sanciones económicas importantes que se pueden implementar a través del acuerdo claro sigue siendo vinculante sigue siendo si un país poderoso como es Estados Unidos no quiere cumplir con las reglas de ese régimen pues no lo va a hacer pero habrá una sanción moral y probablemente incluso económica entonces hacia allá va el régimen de cambio climático y eso creo que es precisamente lo que tenemos que rescatar del acuerdo de París que es un instrumento vinculante y que México tiene este compromiso a partir de pues obviamente la el el plan nacional que será presentado y aprobado pues México está comprometiéndose con la comunidad internacional de hacer que sus políticas internas que la política pública en México la regulación las leyes el marco institucional sea congruente con esos compromisos internacionales y este tema es muy importante ya aquí se mencionó en distintas ocasiones pero es lo que yo quisiera enfatizar cómo y lo dijo muy bien José Ramón Ardavín dijo cómo vamos a darle continuidad a las políticas públicas en el largo plazo este es un tema crucial yo creo que México ha avanzado mucho en materia del desarrollo del marco institucional en torno a la política climática o sea tenemos una ley general de cambio climático tenemos la ley de transición energética que como ya lo dijo Dolores fue un regalo de Navidad del Senado tenemos por supuesto instituciones muy importantes como la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático tenemos el Consejo de Cambio Climático presidido por el doctor Mario Molina en donde yo también participo en fin tenemos una estructura institucional robusta que le permite a México justamente ahora que adquirimos este compromiso internacional desarrollar todos los programas y las políticas públicas que se requieren para cumplir con las metas y los compromisos tengo varias preocupaciones en ese sentido y después de escuchar el panel anterior pues siguen mis preocupaciones no están resueltas sobre todo al escuchar al doctor Rolfo Lassi porque bueno pareciera que bueno aquí tenemos otros nuevos instrumentos lo que estamos haciendo con Estados Unidos con Canadá posiblemente en fin estos otros acuerdos que me parece bien porque bueno nos van a ayudar a través de la cooperación a hacer cosas sin embargo no veo en la no veo en la política pública ahora un sentido de urgencia para efectivamente llegar al 2020 y decirle a la comunidad internacional esto es lo que ya hizo México es absolutamente indispensable que pasemos del modo crear leyes crear instituciones tener todas estas comisiones tener todo esto a implementarlas y lo que no veo es lo que también dijo mi colega José Ramón es ¿dónde está esta hoja de ruta? o sea ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo le vamos a hacer? y no estoy hablando exclusivamente del gobierno federal porque bueno pues en el gobierno federal están todas esas instituciones y bueno están haciendo su trabajo pero un tema en particular que está muy vinculado a esto de cómo le vamos a dar continuidad a las políticas públicas es el tema de la transparencia y la participación informada es decir necesitamos que todo el trabajo que se hizo aquí mismo en el Senado para empujar la aprobación de la ley de transición energética todos estos grupos que estuvimos interesados pero también comprometidos para impulsar la aprobación de esa ley que se mantengan que esos mismos también tengan un papel importante en lo que tendrá que ser una obligada evaluación de la ley de cambio climático me estaba comentando Juan Carlos que este año necesitamos por ley por la ley general de cambio climático hacer una evaluación de la política climática en México y no nada más si tenemos las instituciones o no sino que tanto hemos avanzado en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero porque nos hemos pasado como es natural pues el último año y medio o dos en la planeación pero pues no vemos claro estamos planeando pero a qué hora vamos a ejecutar a dónde están los proyectos como dice José Ramón necesitamos inversión pero cómo va a venir la inversión si nada menos quedamos en la parte institucional aún en la parte institucional tengo preocupaciones y el doctor Molina coincidirá conmigo cuántas veces se ha reunido la comisión intersecretarial de cambio climático ni una sola vez o se reunió una sola vez pero realmente no hay decisiones ahí los grupos de trabajo que existen nosotros no hemos tenido información no nos ha reportado el gobierno nosotros como parte del consejo de cambio climático que se creó a partir de la ley general de cambio climático como una instancia de representación pues tampoco nos convocaron ni antes de París ni después de París hemos hecho propuestas para que aquí Gustavo no me dejará mentir tanto él como el doctor Molina como yo hemos estado haciendo propuestas de que necesitamos un trabajo esto es urgente o sea no es un asunto menor no es un asunto medio ambiente es un asunto crítico del desarrollo económico presente y futuro del país y por eso hay tantos empresarios aquí porque les queda clarísimo a los empresarios más que a nadie que esta es una realidad aún que haya algún sector por ahí que todavía está pues este no muy contento digamos con la aprobación de la ley de transición energética yo creo que que nosotros como sociedad tenemos un papel muy importante y por eso quiero hacer una propuesta senadora de que de que esta red que se creó para impulsar la ley de transición energética se convierta en una especie de consejo de fuerza task force como dicen en inglés en donde realmente estén representados todos estos sectores tan diversos desde las universidades las ONGs el sector empresarial y que podamos tener un mecanismo que nos permita vigilar y monitorear que la política climática se está aplicando según las leyes y los marcos jurídicos que ya tenemos porque bueno pues si se lo dejamos a la imaginación de los funcionarios públicos decir esto me toca esto no me toca esto si me toca pues nunca va a pasar nada porque no es un problema de los funcionarios públicos es un problema de la cultura política del país que no estamos acostumbrados a decir yo esto es lo que voy a hacer para efectivamente hacer que las leyes se cumplan porque hacemos muy bonitas leyes pero luego ahí se quedan entonces quiero hacer una invitación para que aquí y justamente con su liderazgo senadora podamos ir pensando cuál es el mejor mecanismo para que esta movilización social política que se hizo para impulsar la ley de transición energética se pueda mantener como un grupo que permita justamente asegurar que las leyes se implementan la ley general de cambio climático para empezar pero la ley de transición energética que le sigue que bueno pues no es perfecta porque además nada más está en el sector eléctrico y todo el sector térmico de energía térmica se quedó de fuera todo el tema de transporte hay muchísimo trabajo por hacer entonces creo que tenemos y es evidente cada vez que organiza estos foros que hay un interés por parte no sólo un interés una preocupación por parte de la sociedad y diversos sectores de la sociedad que quieren y que se quieren involucrar y están comprometidos para hacer este cambio entonces creo que lo tenemos que aprovechar y esa es mi propuesta hay otros temas que quería abordar como el tema de innovación que no me parece que es fácil o tan fácil como se ha planteado aquí ese tema de innovación y decir bueno pues necesitamos innovación sí, sí, sí lo sabemos pero eso requiere un ecosistema de innovación nuevamente requiere la participación del sector privado del sector público de las universidades de que haya un deseo de colaboración entre estos distintos sectores para llevar a cabo una tarea que es titánica porque innovar en el sector energético por ejemplo pues se dice fácil pero ya perdimos la oportunidad de ser líderes ¿por qué? porque China ya desarrolló todo lo que se tenía que desarrollar en materia de energía solar por ejemplo y hace muy difícil que en México ahora nos pongamos a producir el tema del arancel no es correcto porque entonces se está desincentivando la posibilidad de la inversión del sector privado son temas que tenemos que discutir es mi opinión puede haber otras opiniones pero no las estamos discutiendo y el tema de innovación no es fácil no se trata nada más de decir o ponemos un arancel o no lo ponemos y si lo ponemos bueno vamos a aceptar que haya una transferencia tecnológica es muy importante que veamos toda esta temática de la transición energética de una manera más comprensiva y la única manera de hacerlo es viendo en el largo plazo esto no se puede hacer en el corto plazo y trabajando a través de la colaboración y el monitoreo a partir de una participación informada responsable de los ciudadanos de los distintos sectores de la sociedad para acompañar al gobierno a una implementación de estos instrumentos de política estos instrumentos legales y de política pública que ya están no sólo contemplados sino definidos en el marco legal tanto de cambio climático como a la ley de transición energética pues les quiero agradecer nuevamente a todos yo quizá me tenga que ir un poco antes de que termine el panel pero les agradezco mucho su atención y sobre todo por supuesto la invitación muchas gracias 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 doctora muchísimas gracias por estos minutos que generosamente nos otorgas y bueno una de las cosas bien importantes para que esto salga muy bien es ponerle nombre y apellido y usted hace una propuesta se la tomamos con mucho gusto estoy segura que mi compañera la diputada María de los Ángeles Rodríguez también lo hará propio este es un foro que estamos organizando ambas ambas comisiones y que es una mujer muy generosa y entregada también con estos temas así que le ponemos nombre y apellido usted la encabeza nosotros nos pondremos a trabajar en un momento más llegará la diputada y estoy segura que usted diputado Javier Herrera Burunda me complace mucho que es usted un joven que pertenece a otra generación y que sé que salvará patear bien la pelota de llevar estos temas a un buen puerto y que nos acompañará en este reto que es el reto más importante que tiene el hombre como especie en este siglo gracias Isabel gracias diputado muy amable gracias senadora gracias doctora solo un paréntesis me llama mucho la atención cómo pasar de la legislación a la acción y me acordé de un de un una cita del maestro José Goldenberg que habla de la carencia de instrumentos de diálogo entre los poderes y la falta de acuerdos que hay en la actualidad y cómo no podemos llevar esa realidad de la legislación a la acción México fue construyendo instituciones para vivir en un pluralismo de manera paulatina y se nos olvidó cómo construir herramientas una vez que llegara ese pluralismo una vez que llegara la alternancia y estos instrumentos que propone la doctora en el cual podemos tener órganos donde convivamos poder ejecutivo legislativo sociedad civil organizada pero también la academia pueden ser esa solución quiero dar el uso de la palabra ahora al maestro Gustavo Alaniz que también va a tener que dejar el panel por cuestiones de tiempo él es fundador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental una organización no gubernamental dedicada a la defensa del medio ambiente y pues sin más preámbulo le cedo la palabra muchas gracias gracias diputado muy amable gracias por la invitación a la Cámara diputados senadora Garza muy agradecidos con el Senado también por la oportunidad de estar aquí con ustedes ¿cuánto tiempo disponemos? 10 minutos más o menos para tratar de respetar los tiempos gracias yo quisiera decirles que soy un tanto escéptico de París y sería el más feliz en equivocarme lo quiero decir y reconocer abiertamente porque si bien es vinculante entre comillas al final es voluntario y depende mucho de que los países hagan o no hagan para efectos de cumplir o no con las metas que ellos mismos se han impuesto entonces me parece que en el caso particular de México pues dependemos mucho de la voluntad de todos los sectores y de todos los actores para efectos de impulsar o no a lo que nos estamos comprometiendo y soy escéptico porque venimos hablando de estos temas desde hace 24 años o sea el convenio marco de la ONU es de 1992 responsabilidades comunes pero diferenciadas hablamos en 1992 han pasado 25 años y seguimos hablando de responsabilidades comunes pero diferenciadas no puede ser posible no hemos avanzado absolutamente nada en 1992 hablamos del objetivo marco del convenio la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero ¿qué pasó en estos 24 años? todo lo contrario no hubo estabilización las concentraciones van y siguen a la alza entonces para mí personalmente soy escéptico y digo si lo que es legalmente vinculante o lo que fue legalmente vinculante en su momento no se cumplió ¿qué garantiza que ahora los voluntarios sí? ¿cómo vamos a asegurar que cada país en efecto le va a entrar? y aquí se han hablado de cosas importantes por ejemplo Isabel decía la estructura sí existe pero tiene que ser funcional yo también soy parte del consejo de cambio climático ¿saben cuántas veces nos reunimos el año pasado? posiblemente una si nos fue bien entonces ¿para qué tenemos las estructuras? nada más para cumplir con un requisito que la ley establece y no hacerlas funcionar me parece que eso no es práctico hablamos del tema que decía José Ramón la aplicación de la ley los usos del suelo se cambian a diestra y a siniestra todos los días aquí en la mayoría de los casos de manera ilegal con todas las implicaciones que eso conlleva se dice el acuerdo nos va a ayudar decía el doctor Dondesh y sí el acuerdo nos va a ayudar pero no es lo único no podemos tener todas las esperanzas en un solo acuerdo o un solo marco institucional tenemos que ser mucho más en el contexto en el contexto nacional el tema de la implementación es fundamental mucho acuerdo muchas negociaciones ratificaciones firmas etcétera pero qué estamos haciendo en la parte en la parte local entonces me parece que tenemos que pasar de la ambición alta de la que se habló a la parte práctica al hacer a la parte ejecutiva y ahí es donde muchas veces nos quedan colgadas las cosas particularmente en nuestro país porque si bien estamos hablando de una progresividad la pregunta sería qué pasa si no hay progresividad qué pasa si un país por X o Z razones no puede progresar en el cumplimiento de sus metas no hay ningún castigo no hay ninguna sanción no hay nada que le pase al país por no cumplir con sus metas que voluntariamente se ha comprometido en el caso particular de México me parece que tenemos que aprovechar estos cuatro años que quedan para adelante para efectos de poder ir haciendo si es que se pueden hacer ajustes a estas contribuciones de las que he estado hablando yo y que se ha hablado toda la mañana para poder ir aumentando el nivel de ambición no nos podemos quedar en un nivel sino cómo le vamos a hacer para en estos cinco años tratar de ser todavía más ambiciosos y al mismo tiempo ir ajustando las políticas y las leyes que se tengan que ajustar en el contexto local en el contexto nacional y así poder llegar al 2020 muy sólidos muy fortalecidos desde la parte de la estructura de la institución de las leyes de las políticas y poder implementarlas de una manera diré yo de la más adecuada posible en segundo lugar quisiera comentar que en el caso particular de nuestro país consideramos nosotros que el nivel de ambición de la INDC nos sitúa alrededor de los tres grados centígrados entonces nosotros particularmente consideramos que requerimos tener esfuerzos adicionales para sacar a México de un escenario que le llamamos el business as usual y poder como país aumentar nuestro nivel de ambición especialmente en aquellos sectores que aquí ya se han mencionado y que contribuyen más al problema que son el de la energía y el del transporte también nos parece que hay que hacer un análisis importante en la parte del financiamiento para poder cumplir con nuestro compromiso y muy fundamental poder hacer una revisión de la factibilidad técnica de aquellas acciones necesarias para poder cumplirlo obviamente el reto o uno de los retos fundamentales es cómo vamos a descarbonizar la economía y me parece que uno de los temas ya tratados aquí también tiene que ver con cómo le vamos a hacer para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y ir impulsando cada vez más todo lo que tiene que ver con los temas de los renovables es importante referir que desde la anterior ley para el aprovechamiento de las energías renovables contábamos ya con una meta de producción del 35% de electricidad a partir de los renovables para el año 2024 y también alcanzar una meta del 50% para el 2050 es importante resaltar que la primera de estas metas fue retomada prácticamente por la ley general de cambio climático y ahora con la aprobación de la ley de tensión energética no solamente genera estos mecanismos que son deseables y los instrumentos necesarios para cumplir con las metas sino que también obliga a que éstas sean alcanzadas con energías renovables como energías limpias y esto es algo importante de referir porque el presidente Peña Nieto ha estado dando mensajes en este sentido tanto en París como recientemente en la cumbre de Abu Dhabi también hablando de los retos que plantea todo esto para efectos de México uno de ellos es la inclusión de las energías renovables en la INDC de México debido a que la generación de energía es el segundo sector que más emisiones de gases de efecto invernadero genera y a diferencia de otros países altamente emisores así como otros de la región no está considerado en la INDC de México y entonces es por ello que nuestro país requiere de un plan diría yo un plan de incorporación de las energías renovables en esta matriz energética mediante posiblemente una mayor regulación del sector la inclusión de las externalidades sociales y ambientales en la elección de la fuente de energía y también la incorporación del componente climático y de riesgo en los planes de desarrollo y los planes de negocios del sector privado creo que otro de los retos importantes también es lograr la transición con menores impactos en la sociedad obviamente en un país altamente dependiente de los combustibles de los combustibles fósiles y mencionar también como un tema adicional el que dos temas más y con esto quisiera concluir el primero es y creo que ya se ha reiterado de alguna manera la hoja de ruta ¿no? ¿dónde está esa hoja de ruta ya programada calendarizada un cronograma específico de cómo lo vamos a hacer de cómo estamos planeando el que esto pueda ser posible porque lo importante es el cómo el cómo lo vamos a hacer con qué dinero con qué recursos con qué tiempos y creo que como decía Isabel los tiempos apremen y hay que hablar de urgencia y todo esto es importante porque hay que enmarcarlo dentro de de esos riesgos y de esos impactos que hay ¿a quién? a nosotros mismos a nuestra salud a nuestra calidad de vida a la vida misma y al medio ambiente del cual dependemos entonces las condiciones ambientales allá afuera no están bien pues todo lo demás no va a ser posible entonces yo quisiera dejar aquí estas reflexiones y agradecer nuevamente la invitación al Senado y a la Cámara de Diputados y ojalá y esto tenga una continuidad para efectos de que podamos trabajar juntos los poderes ¿no? el Ejecutivo y obviamente el Legislativo pero también con el sector privado con la sociedad civil con los académicos que creo que podemos hacer todos una fuerza muy importante muchas gracias muchas muchas gracias le damos al Maestro Gustavo Alaniz y hace una reflexión importante si no hay coercibilidad ¿serán suficientes los incentivos que hay de la rentabilidad que ofrece el participar en energías limpias y ¿qué pasará si no hay progresividad? es una reflexión muy válida y muy oportuna queremos darle el uso de la voz al coordinador de energía de la WWF con una visión global sobre lo que puede hacer México para tener acciones relevantes para reducir la huella de carbono en toda la cadena de valor del sector energético muchas gracias José María Valenzuela muchas gracias por la invitación tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores yo creo que fue una discusión muy valiosa ha sido una discusión muy interesante me da mucho gusto haber estado incluido en este panel un poco más crítico o bastante más crítico de las presentaciones anteriores lo que a mí me gustaría compartir es una serie de ideas sobre elementos clave que deben de incorporarse a la discusión después del Acuerdo de París sobre cómo se está discutiendo el desarrollo de los sectores particularmente del sector energético y cómo se están tomando cierto tipo de decisiones y qué tipo de información se está utilizando para tomar esas decisiones digamos el INDC de México tenía dos componentes un componente no condicionado y no condicionado desafortunadamente en las presentaciones que en los anteriores hizo mucho casi solo énfasis en el componente no condicionado de mitigar gases de efecto invernadero en un 22% probablemente México se comprometió con ciertas condiciones a mitigar hasta 36% de los gases de efecto invernadero estas condiciones tienen que ver esencialmente con el cumplimiento de los términos del Acuerdo de París dado que México naturalmente firmará el Acuerdo de París el Senado lo ratificará igual que los principales socios económicos del país Estados Unidos Canadá China países de América Latina debemos de partir del hecho o del supuesto de que el acuerdo se cumplirá y por lo tanto las condiciones que puso México también deberían de cumplirse y no al revés partir de la idea de que todavía no sabemos si vamos a si se van a cumplir las condiciones entonces vemos si cumplimos nuestra meta condicionada o no habría que partir del supuesto de que el Acuerdo de París entrará en vigor los recursos estarán disponibles las opciones de transferencia tecnológica y entonces México debería asumir su meta hasta ahora condicionada como la meta base de discusión si pasamos a la primera diapositiva no tengo muchas gráficas pero estas dos creo que son importantes lo que vamos en esta gráfica es la primer curva la curva que está la curva superior digamos es la línea base de México pasamos de 672 millones de toneladas a 972 la siguiente línea es una proyección digamos es una representación nuestra el único punto que es oficial es el último punto de la meta no condicionada bajar 762 a 762 millones de toneladas pero hay una meta condicionada en México que también es oficial de reducir 140 millones de toneladas más a 622 millones de toneladas México también expresó como meta la posibilidad de tener un pico máximo de emisiones en 2024 no se publicaron un número exacto nosotros hicimos por ahí una estimación entre 790 a 800 millones de toneladas en 2026 perdón para después poder bajar a cumplir la meta de 2030 y nos tenemos la pregunta de decir bueno si vamos a cumplir la meta condicional la meta más ambiciosa vamos a decirle ahora la meta plus la meta más si vamos a cumplir la meta más deberíamos de tener nuestro pico de emisiones en 2026 y después bajar aceleradamente para cumplir esa meta más realmente tendría sentido que ese pico de emisiones ocurriera antes en este esta representación gráfica por ejemplo propone que esa meta ocurra en 2020 en justamente ese pico de emisiones en 2020 justo cuando empieza el periodo oficialmente del Acuerdo de París pero no hay razones técnicas y lo creo y ahorita abundaré más en eso tampoco económicas para no para que el gobierno no pueda proponer que la meta ocurra inclusive antes ese pico de emisiones ocurra antes de 2020 si pasamos a la siguiente diapositiva esta es una representación de acuerdo con la meta no condicional la meta menos ambiciosa del incremento de emisiones en la línea base lo vemos en el lado azul del lado derecho como positivo de diferentes sectores y del lado izquierdo como negativo la mitigación que está implícita en la meta no condicional digamos lo más evidente es que el sector de generación eléctrica esencialmente mitiga todo lo que hubiese aumentado sus emisiones en una línea base en el sector transporte digamos es más o menos un poco más de la mitad de lo que se incrementó en las emisiones se reducen el sector agropecuario es un fenómeno igual en el sector residuos es más de la mitad lo que se alcanza a mitigar de ese incremento el sector residencial y comercial mitiga más de lo que aumenta sus emisiones aquí no está el sector forestal y uso de suelo porque asumimos que como lo dice la meta de México la deforestación desaparece inclusive hay recuperación de bosques pero bueno hay dos grandes elementos que hay que explicar qué está pasando ahí uno es el industrial es muy evidente y el otro es el gran elefante en el cuarto en las discusiones sobre este tema en México que es el sector hidrocarburos y vamos a regresar a eso pero por ejemplo el sector hidrocarburos hace dos años cuando se está trabajando digamos cuando estamos en el contexto de estas discusiones el gobierno mexicano tenía oficialmente una meta de producción de 3.5 millones de barriles de petróleo en la siguiente década digamos aumentar 50% la producción también era oficial una meta para duplicar la producción de gas y podemos asumir que detrás de las propuestas de México están estas metas de gobierno que existían hace dos años ahora oficialmente esas metas de largo plazo no existen y si uno revista las prospectivas del sector energía publicadas en diciembre realmente lo que originalmente era una meta de 3.5 es ahora la cota máxima de la planeación de lo posible lo que posiblemente en el caso en el mejor de los casos podría llegar a producir México y hay una cota mínima que más o menos mantiene la producción de México actualmente y creo que este es un sector en particular pero vale la pena esa discusión para todos los sectores donde tenemos que decir bueno los mercados nos están dando una indicación de que la producción en México no está aumentando y las condiciones inclusive con las que se previó esa prospectiva todavía estaban cuando el precio del petróleo estaba a 100 dólares realmente nuestra línea base tendría que incluir ese incremento de las emisiones del sector hidrocarburos entonces ese es el tipo de elementos que vale la pena discutir en los próximos tres años y ahora sí me voy justo a las ideas centrales de en qué tendríamos que fijarnos durante los próximos tres, cuatro, cinco años en estas discusiones pasados a la siguiente diapositiva estos son ya solamente algunas ideas algunas ideas clave por ejemplo el sector energía debe de planear con la información clara de las metas de cambio climático firmado el acuerdo de país ratificado por el Senado no hay un pretexto para que no sea uno de los indicadores clave de la planeación del sector energía está el caso de petrolíferos el caso de gas el caso de electricidad me parece un fenómeno interesante por ejemplo si revisan la perspectiva la última perspectiva de petrolíferos de la Secretaría de Energía que durante los últimos cuatro años México no ha crecido su consumo de gasolina y diésel más o menos nos hemos mantenido relativamente estables pero a partir de 2016 regresamos a un crecimiento de 3.5% anual entonces esa inconsistencia tiene que discutirse y tiene que resolverse porque digamos si la evidencia del desarrollo económico del país nos demuestra durante los próximos tres, cuatro años que por incremento en eficiencias del parque vehicular por incremento en inversión pública en transporte público por cualquier serie de variables económicas seguimos manteniéndonos en ese consumo relativamente estable de petrolíferos pero realmente tal vez estemos muy cerca de ya estar en ese pico de emisiones y nuestras metas de cambio climático deberían de reflejarla la estrategia de transición al uso de combustibles más limpios que viene de la reforma energética y que de acuerdo con la ley de transición energética tiene que revisarse este año con plazos de visión de 30 años 15 años 5 años también debería de reflejar las metas de cambio climático es decir no deberíamos como sociedad mexicana aceptar un documento que no sea consistente con las metas del país firmadas digamos presentadas en los índices y en la ley general de cambio climático y digamos creo que la elaboración de los nuevos de los nuevos inventarios de gases de efecto invernadero como el que se tendrá que trabajar con la información de 2015 pues nos podrá dar muchos nuevos elementos para actualizar las metas del país un poco pensemoslo así es decir México establece en 2015 una meta para 2020 2030 con información de 2013 entonces ya en la revisión que empezará en 2018 pues tendremos elementos de 2015 para poder revisar esas metas y eso es importante si pasamos a la siguiente específicamente cuando hablamos de mitigación una vez más me referiré al caso del pico de emisiones porque el pico de emisiones es un indicador de las emisiones que está al alcance de quienes hacen política pública en este momento el sector eléctrico dado diferentes escenarios pues esencialmente podría mantener su nivel de emisiones estable a pesar de un crecimiento en el consumo de energía eléctrica por una serie de mejoras empezando por la expansión de energías renovables de modo que va bajando la intensidad de emisiones por cada kilowatt que se consume en el país digamos en ese contexto por ejemplo podríamos decir que a partir de 2017 la sustitución de combustible por gas natural realmente deja de aportarle al país desde la perspectiva de cambio climático en estos últimos años ha habido grandes aportaciones como lo han mencionado el director de CFE los diferentes funcionarios de la Secretaría de Energía pero esa ganancia ya cobramos ese cheque y a partir de 2017 cualquier adición a gas natural en el sistema realmente no le reporta ambientalmente ningún beneficio al país sino ya no hay de otra más que movernos a la eficiencia energética y a las energías renovables para tener esas ganancias pero bueno están los certificados de energías limpias las subastas de largo plazo la regulación de generación distribuida que está todo en leyes que son instrumentos que sí se pueden empezar a utilizar de manera inmediata y regresando ya este va a ser mi último comentario sobre el pico de emisiones ¿de qué depende el pico de emisiones? realmente depende de tres variables uno sobre cuándo se estabiliza la producción de petróleo y gas y probablemente nos encontremos que esa estabilización no ocurre hasta 2024 sino ocurre mucho antes dadas las condiciones del mercado como las vemos dos cuándo se estabiliza el crecimiento de consumo de petrolíferos para el transporte en los últimos cuatro años hemos estado estables hay buenas razones para pensar que realmente podríamos volver a tener una tasa de crecimiento importante en el transporte pero deberíamos de plantearnos si no es posible en este momento ya mantener estable ese consumo de petrolíferos y tres cuando ocurre este cruce de tener deforestación de tener tasas negativas a tener tasas positivas o reforestación que en el compromiso mexicano hay una visión de que ocurra antes de 2030 pero tampoco deberíamos discutir si no sería posible que eso ocurriera antes digamos solo por lanzar un número 2020 finalmente el último eje de discusión si pasos a la siguiente diapositiva tiene que ver con finanzas riesgo climático y activos varados hay mecanismos ya en las instituciones mexicanas que se pueden utilizar inmediatamente el fondo de transición energética el fondo nacional de cambio climático el fondo central energética que es para ciencia e innovación y estos deben de tener recursos y además estar sujetos a reglas claras y mecanismos de evaluación y sistemas de competencia creo que dado los comentarios que hicieron vale la pena mencionar que el mecanismo de riesgo para la energía geotérmica que es un gran logro de la administración viene de un mandato legislativo un mandato que realizan los legisladores en su momento la legislatura pasada donde explícitamente se mandata la secretaria de energía de utilizar recursos presupuestales para crear un mecanismo de riesgo entonces es importante tener en cuenta que en esta discusión los legisladores tienen mucho que hacer y un camino que trazar al poder ejecutivo en la discusión del replanteamiento de subsidios existe también un instrumento que ya puede ser utilizado que es la coordinación de evaluación del instituto nacional de ecología de cambio climático que no ha desarrollado todas sus primeras evaluaciones pero que esperaríamos que no sea una evaluación solamente de los programas explícitamente de cambio climático como el PEC o la estrategia de cambio climático sino en general sobre la transversalidad de la política pública y cómo tiene efecto sobre el cambio climático particularmente en el caso de los subsidios que están promoviendo externalidades un ejemplo en el último presupuesto de egresos los combustibles no fósiles ahora están sujetos también a un impuesto como el de la gasolina sin embargo los combustibles no fósiles no están sujetos a las extensiones a las que sí están exentos el uso de diésel en el sector agropecuario entonces vemos este tipo de inconsistencias que tenemos que empezar a mapear a través de instrumentos como la coordinación de evaluación de cambio climático que tiene consejeros sumamente capaces para hacerlo y finalmente el gran tema que desafortunadamente nosotros no hemos identificado se discuta en México que es los efectos del cambio climático en particular sobre los activos varados es decir qué pasa con las inversiones que hace el país que se hace por ejemplo con los fondos de pensiones del país en activos del sector energía o en otros activos del sector industrial que tienen un alto riesgo de verse impactados por el cambio climático digamos y particularmente por la pérdida de valor de recursos que antes se consideraban eran utilizables tenían un valor como por ejemplo ha ocurrido en otros mercados como en Estados Unidos donde ya hay empresas que dicen bueno mis reservas de valor de carbón perdón ya no tienen un valor para el mercado porque no existe certidumbre de que se van a utilizar entonces es una discusión que sí tiene que tener porque hay una serie de regulaciones que son necesarias para asegurar que por ejemplo los recursos de las pensiones los recursos de todos los mexicanos se manejen de la manera adecuada no digamos no se trata de dejar de invertir se trata de que esas inversiones estén muy bien pensadas adecuadamente trazando la transición energética en el país y bueno pues eso son las ideas que me gustaría compartirles y que como WWF seguramente o con toda seguridad en los próximos años vamos a promover fuertemente muchas gracias José María pues sin lugar a dudas nos das buenas ideas a los legisladores a la senadora a mí para impulsar una agenda legislativa que sea más de vanguardia y que tome en consideración tus propuestas quiero dar el uso de la palabra a David Shields es periodista analista consultor privado de la industria energética y es director general de la revista energía a debate que es una revista especializada escrita por expertos del sector energético mexicano y coordinador de la red por la transición energética muchas gracias gracias buenas tardes a todos bueno si me llevo algo de esta reunión el día de hoy pues es lo que acaba de decir José María de que se hicieron en la parte energética del país se hicieron las metas del 2015 con los datos del 2013 en el 2013 estábamos con pues la alegría del discurso de la reforma energética y estábamos pues seguros de un precio de 100 dólares por barril de petróleo pues esta semana pues nos salen con con que Pemex tuvo 521 mil millones de dólares de pérdidas el año pasado CFE 95 mil millones no de dólares de pesos de pesos de pérdidas 521 mil millones de dólares de pesos en Pemex 95 mil millones de pesos en CFE y hablando de dólares pasivo laboral de Pemex 91 mil millones de dólares la deuda de Pemex 87 mil millones de dólares el patrimonio negativo de Pemex 65 mil millones de dólares pues tenemos que actualizar nuestros números y ojalá lo podamos hacer José María analizar todo el contexto energético ahí estando conscientes de que Pemex ahora es totalmente insolvente y que lo vamos a tener que rescatar porque en cada barril que vende pues a 25 dólares por barril pues tiene ese poquitito de ganancia si es que tiene ganancia así que no lo duden nosotros con nuestros impuestos vamos a tener que rescatarlo trataré de ser breve y un poquito más optimista a fines a fines del año pasado se logró la aprobación de la ley de transición energética el último eslabón para completar esa reforma energética ha sido la ley más polémica de la reforma y una ley más ambiental que energética diría yo y por eso se presta polémicas porque muchas veces las prioridades de industrias de la economía no embonan muy fácilmente con las prioridades ambientales eso siempre lo hemos visto los industriales y los economistas jamás les vamos a sacar del discurso de que se necesita un crecimiento económico del 3% 4% 6% o en China 14% y eso no siempre es fácil de conciliar con las prioridades ambientales una ley muy polémica porque por mil motivos en primer lugar porque habla de diferentes tipos de energías limpias y algunos algunas personas no les gusta la nuclear pero es limpia según la ley las hidroeléctricas según la ley pues a muchas son limpias pero mucha gente no le gustan tampoco luego en la industria ha habido una pluralidad de opiniones que era de esperarse porque todo mundo pensamos diferente o sea no hay dos cabezas que piensan igual finalmente pero yo creo que las industrias en nuestro país deben de aceptarla y es como la de transición energética y deben adherirse a las mejores prácticas ambientales porque saben en el fondo que si quieren internacionalizarse no pueden tener una norma en este país y aplicar otra norma en otro país tenemos algunos amparos contra dicha ley si son procedentes o no no sabemos nos preguntamos si los acereros debieron ampararse contra la ley de la industria eléctrica que es la que establece la figura de los certificados de energía limpia pero aparentemente están amparándose contra la de transición energética hay una contradicción ahí tenemos todavía dudas de qué tan eficientes serán estos certificados para promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero podrán promover la energía renovable se podrá aplicar multas a las empresas que no cumplan pues una ley con muchos aspectos compleja pero se aprobó tiene múltiples temas múltiples aspectos pero desde el enfoque ambiental y de combate al cambio climático tiene un aspecto crucial y fundamental que es que contiene metas aspiracionales y progresivas de participación de energías limpias finalmente en México las energías no fósiles esa es la definición tiene estas metas de energías limpias en la generación eléctrica con miras a reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero como ustedes saben la meta al 2008 es 25% y al 2035 es 30 al 2024 es el 35% así que más allá de las controversias y las discrepancias tenemos una reforma energética y tenemos una ley de transición energética es una un paquete que de de legislación que se aprobó en el congreso y por el bien del país la tarea ahora es dedicarnos a hacerlo funcionar hay que reglamentar la ley de transición energética implementarla y vigilar su cumplimiento y no sólo el cumplimiento de esa ley sino el cumplimiento de otras leyes de la reforma energética en especial la de la industria eléctrica para que funcione el mercado eléctrico si ese mercado funciona bien quiere decir que los certificados de energía limpia van a estar funcionando bien y que se podrán obtener los resultados deseados en cuanto a reducción de emisiones funcionará bien esa ley más bien funcionará bien el mercado eléctrico pues vamos tenemos que vigilar que si se logre atraer la competencia de grandes empresas funcionar vigilar que funcionen los certificados de energía limpia en un mercado donde habrá incentivos no tanto para producir energía limpia sino para producir energía barata esos certificados han creado polémica y por lo pronto no hay quien pueda estimar su precio hay que vigilar ese aspecto los participantes de ese mercado eléctrico están a la expectativa de están a la expectativa ante las subastas que se están promoviendo y tenemos que vigilar que esas subastas funcionen un aspecto que un detalle que quiero mencionar yo creo que es muy importante no perderlo de vista la primera oración el primer artículo de la ley de transición energética dice la presente ley tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica manteniendo la competitividad de los sectores productivos eso es lo que debemos vigilar vigilar no sólo las metas de energía limpia sino la competitividad de los sectores productivos bien yo creo que será todo un reto formular una óptima regulación de la ley con todos los instrumentos y los programas que se tienen que elaborar y esto implica cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Energía la Secretaría de la Semarnat la Comisión Reguladora de Energía la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía debemos deben los legisladores vigilar que haya esa cooperación que eso realmente exista hay que vigilar esto en fin los los ponentes anteriores mencionaron muchos muchos aspectos que que hay que estar vigilando que haya una hoja de ruta en los diversos sectores eliminar subsidios la implementación todo eso va a ser difícil en el contexto de la incertidumbre económica y política de fin de sexenio va a ser difícil en el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos y cómo nos puede afectar qué tal que gana el señor Trump y echa a la basura los compromisos de Estados Unidos y que venga aquí a obligarnos a construir un muro a lo mejor nos tenemos que dedicar a eso el año que entra yo creo que el muro es para que no regresen los mexicanos porque no se van a querer quedar ahí y además el flujo migratorio pues ya es de allá para acá y finalmente el punto donde empecé que sí existe insolvencia de petróleos mexicanos una inaplazable necesidad de un rescate financiero como vimos en los resultados de esta semana eso no estaba previsto en la reforma energética tiene mucho que ver con la absurda tolerancia de sus sindicatos de las eficiencias de las prestaciones insostenibles e injustificables de sus trabajadores y bueno ya estoy divagando mucho y me dicen que tengo menos de un minuto así que ahí ahí lo dejo y gracias a senadora Garza por su amabilidad y la invitación y ojalá estemos todos a la altura de los retos por delante y de vigilar la aplicación de las metas ambientales gracias muchas muchas gracias David sobre todo por la parte más optimista del discurso ¿cuál fue? ya no me acuerdo ¿cuál fue? que pierda Trump está en nosotros yo dije que hay un riesgo de que gane ah bueno yo lo oí al revés hay un riesgo de que pierda está en nosotros los legisladores en el ejecutivo en la sociedad civil organizada realmente hacer realidad la transición energética y la forma pues es teniendo mejores legislaciones tener una mejor ejecución y sobre todo generar conciencia muchas gracias de veras a ustedes por estar aquí gracias a los panelistas por compartir su conocimiento y me queda claro pues los estragos del cambio climático los estamos viendo yo soy Jarocho y allá en mi tierra este año con año vivimos este inundaciones vivimos deforestación gente pierde diario su patrimonio hay datos duros que nos da el Inegi México pierde el 5% de su de su patrimonio de su PIB gracias a la pérdida del patrimonio natural es decir cada bosque que talamos cada inundación que sufrimos nos lleva a un retroceso si estamos creciendo a menos del 3% anual y perdemos el 5% en nuestro patrimonio natural pues no somos una economía exitosa creo que apostarle por esta transición energética puede ser la solución también para el crecimiento del país una economía verde puede ser una economía exitosa muchas gracias a todos sí senador vamos a cerrar si me ponen la presentación por favor gracias bueno lo que me llevo yo de todas estas presentaciones es que primero la triste noticia de que terminó la fiesta de París París en cualquier situación es suave y imagínense de fiesta pues mejor pero eso se acabó porque ahora pues hay que cumplir con lo que prometimos y acá siempre cuando va uno a estos lugares de mucha alegría pues se va uno grande en las promesas y luego después hay que cumplirlas y precisamente en el tema de cumplir las promesas yo creo que tenemos que revisar qué fue lo que prometimos rápidamente si me ponen por favor la presentación porque resulta que prometimos un poquito de más o tal vez un poquito de menos y entonces si no tenemos una conciencia clara de qué fue lo que nos comprometimos a hacer no vamos a poder cumplir y la siguiente por favor rápidamente miren estas curvas que están aquí nos representan las trayectorias de mitigación de gases de efecto invernadero de acuerdo con los grados centígrados que hay que mitigar esta mancha aquí es la mancha del desastre es decir si nos vamos por aquí la humanidad vamos a llegar a una situación insostenible de crecimiento de la temperatura más arriba a los 4 grados centígrados si nos vamos por esta curva amarilla estaríamos limitando el calentamiento global a 3 grados centígrados y el acuerdo de París nos trata de situar en la línea azul y podemos ver que las diferencias son enormes esto es lo que se le llama el inventario de CO2 está expresado en millones de toneladas de CO2 hay otro inventario que se expresa en millones de toneladas de carbono nada más son equivalentes la misma cosa números un poquito diferentes la siguiente por favor y en el caso de México si agarramos este inventario y decimos cuánto le toca al país como país de ese inventario nos toca muy poquito la verdad es que somos un país que contribuye con apenas 1.37% eso no deja de ser que no estemos en una de las ligas importantes porque después de los grandes grandes economías que han echado millones de toneladas al CO2 a la atmósfera los que siguen estamos en esta liga los países en desarrollo ahora bien entonces este presupuesto se traduce en estas curvas que están aquí y la parte azul es la que nos tocaría si fuéramos congruentes con los dos grados centígrados pero resulta que lo que nosotros prometimos es esta línea gris que no es congruente con los dos grados centígrados y la línea amarilla que está aquí está peor todavía y es el lo que le llamamos el escenario inercial es decir el business as usual y está por acá es decir nuestras promesas en París a lo mejor nadie se dio cuenta pero resulta que no están por acá están por allá la siguiente por favor y eso traducido un poquito aquí este es el documento que se ha estado utilizando para decir cuánto vamos a mitigar pues aquí nos muestra que el business as usual de México está en la línea de tres las promesas del INDCs están en la parte perdón la línea de los cinco las promesas de los INDCs están en la parte superior de la línea de tres grados centígrados muy lejos de lo que debería ser resulta interesante ver que en la ley de cambio climático nosotros prometimos que en el 2050 estaríamos aquí es decir la ley de cambio climático con la meta del 2050 nos sitúa en la línea de los dos grados lo cual significa que tenemos que echarnos un clavado de aquí para acá en apenas el tiempo que nos queda de aquí al 2050 la siguiente por favor y el sector que tiene mejores definiciones de para dónde va con cierta ruta es el sector de energía sabemos que es el segundo más emisor en el caso de México y en las esta es la promesa de los INDCs de México específicamente expresados para el sector energía aquí estamos cuando deberíamos estar aquí si estuviéramos siguiendo la trayectoria de los dos grados centígrados el programa nacional que salió para el desarrollo del sector eléctrico nos sitúa acá fíjense ni siquiera estamos conectados con los INDCs y hay un déficit de cerca de 40 millones de toneladas para poder dar el INDC de electricidad no se diga el business de electricidad que andaba por acá o como decía un sector de los empresarios específicamente los aceleros que con solo gas podíamos nosotros llegar a alcanzar los números de mitigación pues no tampoco no daban entonces si ustedes se fijan la tarea que hay que hacer es muy grande y es mucha la siguiente por favor entonces ¿cuáles son los pendientes? pues miren de todos los sectores que contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero y que deben disminuir sus emisiones de acuerdo con las promesas de México el único donde tenemos una ruta relativamente clara y todavía no está completa y ya lo vimos tenemos un déficit aquí es el sector eléctrico pero el resto de los sectores no tiene ninguna ruta y estamos en el 2016 y hay que cumplirlo para el 2030 y tenemos que empezar a dar cuentas de nuestro cumplimiento cada cinco años entonces la tarea como se ve está bastante grande particularmente en lo que nos debemos organizar ¿qué se necesita entonces? hojas de ruta para todo si de ir de un lugar a otro siempre andamos viendo un mapa pues imagínense de ir de una situación de generación de gases de efecto invernadero a cumplir con estos compromisos tan importantes claro que necesitamos rutas claro que necesitamos rutas que trasciendan administraciones que sean rutas y compromisos de Estado más que de administraciones y a veces hemos estado pensando al revés eso es sumamente importante y hay cosas que nos mantienen distraídos por ejemplo el tema del petróleo ahorita mismo David nos ha dicho que andamos bien fritos en el caso del petróleo y seguimos pensando en el petróleo como fuente de energía cuando lo que tenemos que hacer es irnos olvidando de él el gas se ha dicho mucho que es un combustible de transición ya nos dijo José María el gas nos va a dar mitigación de gases de efecto invernadero apenas dentro de y ese efecto de mitigación se acaba dentro de muy pocos años tenemos que pensar en otra cosa entonces el problema está en que como administración o como país todavía estamos pensando que el petróleo nos va a salvar y nos va a sacar de pobres a mí me tocó estar en el boom petrolero de los 80 subido en una plataforma marina y ahí se nos prometió que íbamos a ser ricos no sucedió menos ahora que la situación está así yo digo ya olvidémonos de ese espejismo y vamos a trabajar duro por las energías limpias ¿por qué? porque además se nos está pasando el tiempo de hacer una incidencia en las economías verdes ya nos platicaron ahorita que en la India tiene una meta súper ambiciosa de mitigación particularmente a través de la generación solar la India está prometiendo o está haciéndose la promesa ellos mismos de llegar a tener 100 gigawatts de energía solar instalados para el 2022 nada más para que comparemos 100 gigawatts es 40 gigawatts más de capacidad que todo el sistema eléctrico mexicano todo el sistema eléctrico mexicano es de 60 gigawatts los hindúes están diciendo vamos a hacer 100 de puros paneles solares y de esos 140 van a ser techos solares para dentro de 6 años y los mexicanos no hemos hecho ninguna promesa en ese sentido y tenemos tenemos el dinero yo les podía demostrar aquí en una presentación más larga que tenemos el dinero para ponerle paneles solares a cada casa del país en un periodo de 15 años ¿por qué no lo hacemos? porque hay un montón de inercias ¿por qué no nos adelantamos y fuimos líderes en lugar de la India si tenemos tanto sol? porque nos quedábamos dormidos en nuestros laureles pensando solo en gas pensando solo en petróleo otro de los sectores que se ve ahí que es sumamente complicado es el sector de transporte hasta la fecha no tenemos una ley general de movilidad o de transporte como quiera llamarle que nos lleve a la mitigación de eso hay leyes de transporte en cada estado hay leyes medio aspiracionales nada se resuelve seguimos con los mismos problemas no existe la inversión suficiente para poder tener un transporte público eficiente y otros medios de movilidad necesitamos aquí y estando aquí en el legislativo con la senadora Garza y con nuestros compañeros diputados que necesitamos una ley general de transporte que obligue a mitigar los efectos del transporte sino esta parte que dice aquí transporte y con todas estas toneladas no va a bajar para cuando necesitamos que baje entonces una súplica muy grande al poder legislativo para que tomemos cartas en el asunto bueno pues creo que eso sería en pocas palabras lo que yo lo que yo reflexionaría sobre esto hay mucho trabajo por hacer las autoridades están trabajando hay que reconocerlo la Secretaría de Energía está haciendo un gran esfuerzo creo que todos podemos contribuir a que el resto de las secretarías también hagan un esfuerzo y que acoplemos el crecimiento económico con la mitigación del cambio climático porque no hay un asunto más urgente para resolver en la humanidad que eso y no podemos seguir pensando en un desarrollo económico sin pensar que podemos incidir en contra del combate al cambio climático muchas gracias gracias Daniel ahora damos el uso de la palabra a la senadora Silvia Garza ya los lentes al revés como que ya es hora de terminar gracias muchas gracias a todos por permanecer aquí a lo largo del día hemos escuchado puntos de vista de distintos especialistas y representantes del gobierno sobre el camino a seguir para llevar a buen fin lo que hemos pactado en París hemos escuchado algunos puntos de vista muy valiosos sobre lo necesario en el contexto internacional para cumplir el pacto y también los puntos de vista de la sociedad civil y la academia para cumplir la agenda nacional reunir puntos de vista de distintos sectores y distintos niveles de gobierno es muy importante puesto que así podemos obtener un panorama integral sobre el camino que debemos seguir enfrentar el cambio climático requiere de sumar todas las voluntades de la integración de opiniones diversas y de un enfoque multidisciplinario de opiniones diversas y de un y de aristas tan diversas que representan los impactos del cambio climático después de escuchar estos distintos puntos de vista podemos que incluir el problema que representa el cambio climático es mucho más que un problema ambiental es más que la protección de la naturaleza y de la conservación de la biodiversidad el cambio climático afectará a la sociedad en forma transversal en todo nivel en cada aspecto de nuestra cultura en cada actividad humana y por ende en nuestra vida diaria sin embargo pese a la gravedad no vemos lo que está ocurriendo no vemos que esto involucra nuestros patrones de consumo nuestros patrones de alimentación nuestra transportación con el cambio climático ocurre un fenómeno paradójico que hasta ahora ha frenado nuestra ambición y nuestro interés en qué hacer al respecto escuchamos que se trata de la amenaza más grave que tenemos que es el desafío más complejo que debemos resolver como humanidad y al mismo tiempo el cambio climático es algo que sólo entendemos de forma muy abstracta y no me refiero a los que estamos aquí sentados me refiero a la población en general no nos queda claro qué representa realmente el aumento de un grado de temperatura o de dos o de tres a través a través de la televisión y de las revistas se nos muestra el derretimiento de los polos y los osos polares padecer las consecuencias del deshielo sin embargo debemos entender que este fenómeno no es algo que ocurre allá lejos en el ártico no es un problema lejano en la distancia y tampoco en el tiempo lo que hagamos hoy tendrá un impacto verdadero no podemos cruzarnos de brazos y dejar la responsabilidad a la siguiente generación el cambio climático ocurre ahora mismo y nos afecta a todos como ya se mencionó aquí la temperatura promedio del planeta ya ha aumentado alrededor de un grado centígrado en París hemos pactado la meta aspiracional de frenar el aumento a 1.5 grados aunque esto es cada vez menos alcanzable para evitar las peores consecuencias del fenómeno debemos descarbonizar la economía como también aquí se mencionó esto significa que una gran parte de las reservas del petróleo permanezcan bajo tierra que ya no sean explotadas esto no es labor únicamente de los gobiernos ni del sector privado es labor de todos de los que estamos aquí en el presidium en el gobierno en el Senado en la sociedad civil y en la academia y también de ustedes que están aquí presentes ya que la explotación del petróleo no solamente es una actividad industrial es la ropa que usamos el automóvil el ir al seco es algo que solo entendemos de forma muy abstracta y no me refiero a los que estamos aquí sentados me refiero a la población en general no nos queda claro qué representa realmente el aumento de un grado de temperatura o de dos o de tres a través de la televisión y de las revistas se nos muestra el derretimiento de los polos y los osos polares padecer las consecuencias del deshielo sin embargo debemos entender que este fenómeno no es algo que ocurre allá lejos en el ártico no es un problema lejano en la distancia y tampoco en el tiempo lo que hagamos hoy tendrá un impacto verdadero no podemos cruzarnos de brazos y dejar la responsabilidad a la siguiente generación el cambio climático ocurre ahora mismo y nos afecta a todos como ya se mencionó aquí la temperatura promedio del planeta ya ha aumentado alrededor de un grado centígrado en París hemos pactado la meta aspiracional de frenar el aumento a 1.5 grados aunque esto es cada vez menos alcanzable para evitar las peores consecuencias del fenómeno debemos descarbonizar la economía como también aquí se mencionó esto significa que una gran parte de las reservas del petróleo permanezcan bajo tierra que ya no sean explotadas esto no es labor únicamente de los gobiernos ni del sector privado es labor de todos de los que estamos aquí en el presidium en el gobierno en el senado en la sociedad civil y en la academia y también de ustedes que están aquí presentes ya que la explotación del petróleo no solamente es una actividad industrial es la ropa que usamos el automóvil el ir al cine etcétera así como afectamos el clima con nuestras actividades diarias que aumentan el consumo y la producción exponencialmente si la demanda y el consumo de los productos continúa con esta vertiginosidad simplemente será imposible descarbonizar la economía esto tal vez es el mensaje más importante que debemos entender somos todos los responsables del problema y también la solución el gobierno puede sentar las bases del camino a recorrer desde el poder legislativo hemos impulsado una ley general de cambio climático y recientemente una ley de transición energética el sector privado y la academia pueden crear la tecnología necesaria para transitar hacia fuentes de energías renovables sin embargo quienes tendrán que volver a una realidad las acciones somos cada uno de nosotros somos tú y yo escuchamos a los patrones de consumo que tienen que cambiar esto parece algo muy abstracto sin embargo esto significa que cada uno debe modificar la forma en la que consume la forma en que desperdicia y la forma en que se transforma transporta si no somos capaces de reciclar de dejar de consumir de esa forma tan voraz no será posible frenar el cambio climático desde el senado hemos trabajado muy duro en proteger el ambiente por cuidar la biodiversidad y por establecer las políticas públicas que requiere y que se requieren hacia un futuro sustentable esta es nuestra labor desde esta trinchera no obstante cada uno de nosotros tenemos una trinchera esta es una ventaja y una desventaja la ventaja es que todos podemos hacer algo al respecto incluso si parece que nuestro esfuerzo personal es irrelevante debemos entender nuestras acciones individuales como la democracia el gobernante no ganó solo por nuestro voto particular pero nuestro voto suma el porcentaje que le dio la victoria igualmente mis acciones como individuos se suman con el resto de las acciones a nivel local regional y global los distintos niveles de gobierno solo pueden recorrer la mitad del camino el resto nos queda a todos como seres humanos si entendemos que todos tenemos una responsabilidad ya vamos por el camino correcto hagamos todos realidad lo que pactamos en París quiero darle las gracias a todos al gobierno federal a través del secretario de medio ambiente Rafael Paquiano a la sociedad civil a todos los ponentes al sector empresarial a expertos en el tema a las asociaciones civiles pero sobre todo a mis compañeros legisladores tanto en Cámara de Diputados como aquí a los senadores y quiero agradecer a la diputada Ángeles Rodríguez amiga querida es una diputada presidenta de la comisión ordinaria en Cámara de Diputados de Cambio Climático gracias por apoyarnos gracias por hacer posible este foro y sobre todo algo muy importante que quiero reconocerte gracias por tu generosidad y gracias por servirle a México sumando eso es lo que tenemos que hacer cada una de las comisiones tanto en Cámara de Diputados como en el Senado ser una sola y trabajar y jalar la carreta hacia lo que le sirva a México le agradezco muchísimo también a la diputada Mirza Flores al diputado Javier Herrera a la diputada María Chávez quiero agradecer también especialmente a la diputada Lourdes Valdés que ella es asambleísta gracias por estar aquí por acompañarnos diputada a mis compañeros senadores presidente del Senado Roberto Gil y a mi compañera Luz María Bernstein que es la secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático gracias por hacer posible a todos este foro y bueno tenemos muchas cosas por hacer y esto no será ni el primero ni el último pero sí traducido a acciones concretas muy buenas tardes tengan todos ustedes de esta manera concluye este foro donde se que se